Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Renan Barrera y nos encontramos aquí en la UNSA en este ejercicio democrático, cívico de participación. Es un simulacro electoral donde nos dieron a los candidatos y a cada uno de los que estamos aspirando a la Alcaldía de Mérida un espacio para poder interactuar con ellos, un espacio donde podamos también recibir sus propuestas. Vean ustedes la cantidad de propuestas que hemos recibido por parte de todos ellos que estamos tomando nota para poder hacer sobre esto nuestro planteamiento de propuesta concreta. Pero una de las más importantes que les quiero compartir es las becas en el extranjero. Hemos ya diseñado un proyecto en el cual, bajo muchos de los temas que ellos nos han planteado, ellos no quieren que estudiar una carrera sea una carrera con obstáculos, sino que estudiar una carrera sea una carrera con facilidades. Y hoy el Ayuntamiento de Mérida va a proponer, ya yo como presidente municipal, que podamos establecer el programa de becas en el extranjero, firmando convenios con universidades tanto de Estados Unidos como de Europa para que aquel que quiera estudiar un posgrado, un diplomado, un doctorado, pueda tener una beca que vaya del 10% al 100% dependiendo de la situación económica y que el único requisito sea que su capacidad y su talento la aplique en la Ciudad de Mérida para que otros jóvenes como él puedan tener más oportunidades. Esto lo vamos a impulsar y estoy seguro que será de mucho éxito. Gracias por escuchar. Gracias.